La bronquiolite aguda La bronquiolite aguda es una de las enfermedades prevalentes de la infancia correspondiente al grupo de infecciones respiratorias agudas bajas. Pudiéramos decir que es la más prevalente de las infecciones respiratorias agudas bajas, con una alta incidencia en el menor de dos años de edad, fundamentalmente en el menor de seis meses y sobre todo en el de tres meses de edad. La bronquiolite por concepto es una enfermedad silbante, o sea, que presenta sibilancia, acompañada de disnea y que se comporta como el primer episodio en el niño menor de dos años de edad. La bronquiolitis es la inflamación de las vías aéreas pequeñas, fundamentalmente en niños menores de dos años. Se caracteriza por secreción nasal, tos y dificultad para respirar en lactantes, con o sin fiebre, precedido por una infección respiratoria alta, tal como coriza u otitis media. La causa más frecuente es viral, influenza, virus incitial respiratorio, entre otros. En adultos, la bronquiolitis es una lesión que se desarrolla en los pulmones de pacientes fumadores, y aunque en general tiene buen pronóstico, tiende a evolucionar hacia la fibrosis pulmonar y ocasionar en el paciente franca limitación funcional y muerte. Dentro de la etiología de la bronquiolitis se invoca, en primer lugar, la etiología viral. Más del 80 al 90% de la etiología de la bronquiolitis es de causa viral, y fundamentalmente el virus incitial respiratorio, que se divide a su vez en virus A y virus B. Este es el responsable, el causante fundamental de la bronquiolitis en el niño. Aunque existen otros virus que también son capaces de producir la bronquiolitis como causa. Y dentro de ellos está también el rinovirus, están los coronavirus, que también los estamos viendo ahora con el SARS-CoV-2, la COVID, y otros tipos de virus como el bocavirus, los metaneumovirus, influenza, parainfluenza. E inclusive hoy en día se habla de la coexistencia de ambos virus, o de la coexistencia de una forma bacteriana con una viral, que esto le infiere un carácter de gravedad a la enfermedad. Refiriéndonos al diagnóstico clínico de la enfermedad, Habíamos dicho por concepto que todo menor de dos años, con episodios de disnea y sibilancia, primera crisis, es una bronquiolitis. Esta se caracteriza por varias etapas durante su evolución. En la primera etapa, que es la etapa de pródromo, que ocurre aproximadamente entre tres o cuatro días, esta se caracteriza por un periodo catarral inespecífico, con tobo, secreción nasal acuosa, estornudo, o sea, rinorrea, quizás un poco de malestar general, y puede o no acompañarse de fiebre o febrícula. Posteriormente aparece la segunda etapa, que es la etapa de estado de la enfermedad, donde el niño empieza a presentar dificultad respiratoria, una dificultad respiratoria que puede ir desde su forma leve hasta la forma severa de la enfermedad, acompañado también de tiraje o retracciones intercostales, acompañado de también tos, pero fundamentalmente al cuadro catarral lo que se le adiciona es la dificultad respiratoria, o sea, la taquirnea, y la presencia de retracciones intercostales, que además se le adiciona, según la escuela americana, sibilancias a la oscultación y según la escuela inglesa, crepitación. De igual manera, nosotros hemos visto niños que solamente tienen sibilancias, otros crepitación y otros con ambas cosas, y no deja de ser una bronquiolitis, se comporta de la misma manera. Y la tercera etapa, que es la etapa de recuperación o de convalescencia de la enfermedad, que aparece alrededor del quinto al séptimo día después de la fase de estado, o sea, en la fase de estado que ocurre en cinco o siete días, y después aparece la fase de convalescencia, en la cual estos síntomas van regresando hacia la normalidad hasta que el niño se cura de forma espontánea. Existen factores agravantes de la enfermedad, que siempre es importante tenerlo en cuenta, porque esto es lo que nos da el índice pronóstico evolutivo y la conducta terapéutica que hay que tener ante un niño con una bronquiolitis. Estos factores agravantes están dados por la lactancia materna, que no sea una lactancia materna suficiente, o sea, sea una lactancia materna insuficiente, y aquí me estoy refiriendo a aquella lactancia materna menores de dos meses de edad o menores de tres meses, cuando la lactancia materna, que es tan importante y fundamental para la formación y el desarrollo inmunológico del niño, debía ser hasta el año de edad. Esa es una de ellas. La otra es la prematuridad. Aquellos niños que son prematuros y el bajo peso al nacer, por debajo de 2.200 gramos, son otros los factores importantes agravantes de la enfermedad. Lo otro es la presencia de comorbilidades o enfermedades asociadas, para que las personas me entiendan. Enfermedades asociadas como son anomalías del corazón, o sea, cardiopatía, o pulmonar o respiratoria, anomalías, enfermedades respiratorias crónicas, o enfermedades genéticas como el síndrome de Down, por ejemplo, o inmunodeficiencias que tengan adquiridas o congénitas en el paciente. Y las otras son los factores agravantes de tipo sociales, por bajo nivel sociocultural familiar, porque haya fumadores en el grupo familiar, o sea, el tabaquismo, ellos son fumadores pasivos, se convierten en fumadores pasivos, y eso los dañan también. Y también se ve en aquellas regiones donde hay polución ambiental, donde hay contaminación ambiental, que favorecen también el desarrollo de bronquiolitis grave. Todo niño menor de seis meses y fundamentalmente menor de tres meses de edad, si no tiene factores de riesgo agravantes, ingresan para observación, el menor de tres meses. Ahora, todo niño, independientemente de la edad, con factores de riesgo, también se ingresa en nuestro hospital, para observación estrecha y evolución posterior del paciente. Esos serían los criterios de ingreso de nosotros. Y los criterios de alta hospitalaria es todo niño, que después que haya resolución de los síntomas, o que evolucione de forma favorable, también se le da el alta hospitalaria. Definiéndonos al tratamiento, el pilar de tratamiento fundamental es la oxígeno-terapia. ¿Por qué? Porque se garantiza una buena concentración de oxígeno a nivel corporal, garantizando, ¿qué cosa? La bronco-dilatación y la vasodilatación pulmonar, necesarias para la ventilación de este niño. Y lo otro es el aporte hídrico y la alimentación necesaria en estos pacientes. Se habla de otros tratamientos. Se habla de la presencia, la utilización de bronco-dilatadores en la bronquiolitis. Está establecido que el uso de bronco-dilatadores solamente sea a criterio de los especialistas del servicio o de los especialistas de la terapia. No se utiliza de forma rudinaria el uso de bronco-dilatadores. ¿Por qué? La única justificación que tiene es cuando hay respuesta al bronco-dilatador y hay antecedentes familiares de atopia o de asma bronquial con respuesta al bronco-dilatador. Si no, no se utiliza. Porque los niños pequeños tienen muy poca o ninguna respuesta al vetador agonista, que en este caso es el bronco-dilatador. El cuadro clínico de la bronquiolitis puede ser similar al cuadro clínico de la COVID en el niño. La única forma o manera de diferenciar la enfermedad es a través de los test. A través de los test porque la evolución clínica es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la COVID está viéndose con mucha más frecuencia los síntomas digestivos en el niño que los síntomas respiratorios. Eso no quiere decir que no existan cuadros respiratorios en la COVID del niño. Lo que queremos decir es que se ven también asociados cuadros respiratorios, cuadros digestivos caracterizados por dolor abdominal, vómitos o diarreas. Pero prácticamente desde el punto de vista respiratorio es indistinguible cualquiera de las dos. Por lo tanto, en estos momentos, en epidemia, en endemia que ya lo declaró la Organización Mundial de la Salud, todo niño con cuadros respiratorios, digestivos o febril es una COVID hasta que no se demuestre lo contrario. La Organización Mundial de la Salud En toda enfermedad respiratoria aguda, alta o baja son las medidas de prevención con el uso de naso buco, el lavado de manos y el distanciamiento social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!